hola qué tal chicos bienvenidos al canal de ultimate conductor bueno en esta ocasión antes que nada les quiero decir que ya tengo red social va a aparecer por aquí abajo síganme si les gusta soy en instagram y les prometo que me pueden hacer cualquier pregunta y yo se la respondo cualquier pregunta ya sea de yugi cualquier cosa de mi vida que comiste hoy cualquier cosa yo la respondo así que bueno síganme estará acá abajo link y bueno comenzamos con el vídeo primero quiero decir que ese es el de que jugué en el último regional de carlos chor por lo que no me fue también gané cuatro empate una y perdí tres mis tres mis cuatro rondas primeras fueron contra full meta que primero gané contra un sky empate contra un salón great para ti contra dos salón great nos perdí contra un salón great más y perdí contra un thunder danger y de ahí lo me tocan los randoms que les gané fácilmente bueno y ahí este este no es el de que voy a jugar básicamente en verdad yo quiero jugar el dino puro ya me cansé de jugar este de que la verdad es muy aburrido jugarse porque lo que haces normalmente sólo tiene una jugada dejas coloso y un tirano es la única jugada bueno o doble coloso y un tirano cosas así no no tiene mucha flexibilidad lo cual me parece que el dino puro sí sin mentirles me parece que el dino puro es mucho mejor que esto en cuanto a flexibilidad cosa así no y también en cuanto a consistencia porque este de que queda bastante se los digo pero bueno lo he hecho lo mejor que he podido lo jugué básicamente porque bueno quería probar otra variación no me gustó así que voy a dejar de jugar sigue bueno sin nada que decir comenzamos y bueno chicos comencemos con el deck profile primero vamos a ver el main deck es un main deck de 42 cartas para que quede claro así que comenzamos ustedes van a ser sólo dos tiranos como no es la variación de dino puro creo que dos tiranos es lo bueno lo justo lo esencial como se puede decir porque como porque esta carta tú no quieres robarla que estará en el deck y normalmente si es que la robas muchas veces un brick porque no es sino puro así que es mejor a dos y si es un brick dirán por qué no juego uno es porque muchas veces necesito los dos para hacerlo los de cabeza me destruyen uno y normalmente el segundo siempre viene bien y me fue bien con los dos no me quejo de usar dos y esto si van a reclamar creo dos overtex yo sé que siempre digo que prefiero nunca llevar esta carta porque es un brick pero ahora nos ayudan a dos es un poco y por qué tal lo sé pero bueno en esta variación creo que es esencial llegar a dos de hecho me parece muy bien y ver a dos es el ratio perfecto yo creo porque básicamente lo que quieres hacer es enviar normalmente esta carta al cementerio y activar su efecto normalmente si es que la robas no puedes enviarla porque en este deck tu win condition es llegar esta carta al cementerio no como en el dino puro que tu win condition es puede ser agregando tirano a pesar de que tengas esta carta en la mano puedes jugar agregando tirano a la mano y ya tener dinos en el cementerio no pero en esta variación normalmente no vas a tener dos dinos para poder agregarte tirano e invocarlo normalmente así que tu única salvación es enviarlo y agregar píldora por lo que creo que dos es esencial si robas uno envías al otro e incluso si lo robas en mano muchas veces les voy a mostrar más cartas que te ayudan a sacarte de la mano y te sirve de hecho en mano por eso dos me parece muy bien así que salen dos y a veces normalmente envió un agregado píldora invoco el otro si es que es normal si es necesario bueno ahí un normal sumo de los tres uno de los dos normal sumo del deck que lo lleva tres el lobby raptor es esencial creo que tres está muy bien no llevaría menos porque bueno es una de las formas que puedes enviarse al cementerio y bueno eso es una genada no sirva su segundo efecto no sirve tanto en esta variación de ahí los otros dos los otros tres dinos un misceláneo un galla rex y un ayolo ya muchos dirán por qué llevo estos dos si no es dinero puro yo al principio no estoy dando los dos yo sólo lleva el galla rex pero lo que pasa con esto es que al llevar los dos te da la opción de que tienes tanto el otk porque también llevo de chambar en el extraeca tienes la opción de hacer el otk como les mostré uno de los combos que con estas dos cartas hacías 8.100 de año con tirano y también tienes la opción de proteger a tu normal sumo de simplemente en bailar obra h que de hecho si me ha salido bastante bien eso así que preferí llevar esto en vez de los dedos porque bueno esto es un de como y una cosa más que quiero aclararles es que este no va segundo chicos va primero si es la primera versión que te digo que juego que va primero así que bueno creo que esto me parece me pareció muy bien no me pareció mal de hecho yo no es que nunca saque a chambara pero la idea detrás de esto está bien lo que más me sirvieron es para defender a medio de raptor de que no me traen gas niveles de obra ahora no sino a chevalier una cosa así y el gaia rex es un extensor más este sí me parece dios en este nunca lo quitaría estos no están mal pero podría quitarlos de ahí seguimos los otros normal sumo en el deck pero que son más importantes que obviar rotor en esta aparición es un armageddon y un grepher básicamente son mejores que obviar rotor porque no sólo te deja enviar el over text para que la píldora sino también te deja enviar los tóndor porque hay dos tóner que son dar que son los tóndor más importantes por lo que me parece muy bien y como les dije tengo una forma de jugar over text y logro si lo robo es también también teniendo grepher en la mano porque lo que haces es luego mostrar un pequeño como ahora ya probas estos dos lo que haces es descartar esto y tocar especial grepher y activas efecto de ortex para para añadir píldora porque me parece muy bien la interacción por eso es que también no es tanto bric el over text en esta variación así que lo llevo los lleva dos porque bueno están a uno está uno de hecho si estuvieran a tres yo llevaría tres esto y llevaría dos esto una cosa así porque él eso me parece muy bien tienen bastante flexibilidad si es que ya tienes la píldora envías un un tónder y ya tienes todo es brutal y bueno de ahí seguimos con la parte tónder 3 triple triple error bueno este es creo que la mejor carta para robar en mano o para enviar con con alguno de los extensores que tienes porque básicamente lo bandeas con la píldora y te invoca otro y te haces todo el combo después lo ven cierto del combo como es triple error de ahí triple dark es el segundo mejor después de error para robar en mano de hecho si no tienes error dar que está bien para robar mando porque igual pueden ser un combo que es un poco menos fuerte pero si lo puedes hacer si quieres juegas triple dark y lo que juegas a dos si son el juego porque el juego robarlo en mano no te sirve de nada lo que haces con el juego que es lo que tienes que hacer con el juego que es agregarlo no robarlo en mano porque su efecto de cuando se banea lo que normalmente vas a hacer es bandero con la píldora este no es muy bueno es simplemente un reshuffle de la mano y no se es prácticamente nada no por eso es que creo que llevarlo está muy bien para no tener que robarlo sino agregarlo porque su efecto descartarse es muy bueno si es que ya tienes un setup en primer turno si no tienes nada no te sirve más por eso todo está bien seguimos doble matrix dragón me pareció muy bien el ratio esto de hecho me gustó mucho jugar ese ratio porque normalmente en el combo se sumó torsos trajeteando el tomar que tienes acá para invocar uno al deck y normalmente cuando haces ese combo y antes más más targets que no haya activado efectos por lo que invocas el huevo y haces tu coloso y cuando se envía al cementerio buscas y te da un más uno por lo que me parece muy bien el huevo y también con el titán puedes descartar los activos efectos me parece brutal y me pareció todo bueno es me creo que este es el ratio perfecto para jugar los thunders y juegas la variación continua así que me pareció muy bien de ahí otros extensores más triple de diger modman si chicos no tengo para comprar los otros diger más caros pero en verdad no es que sea algo malo no si no es que simplemente el mod man me pareció una carta muy brutal de hecho esta carta es la que me ha salvado varias veces hay veces en las que briegueado y activamos man robado una y robando sea luz de darkness y me debería totalmente hermano me pareció brutal esta carta y de hecho no es que no es que no quisiera llevar nesi o otro chino con una de sus casas sino sino que montman es un dark de level 4 que si se envía al cementerio puedes descartar una puedes robar una y descartar una lo que normalmente puedes hacer con montman es que si se envía al cementerio puedes descartar como les dije el over text y activa su efecto por lo que me pareció brutal esta carta así que pareció bien de hecho si tuviera los meses podría si si sería bueno jugarlo pero montman por ahora me parece también que es un nivel 4 que puede hacer los exces de rango 4 genéricos que les voy a mostrar en el next deck pero bueno seguimos de ahí solo doble ash son las únicas hand drafts del juego como es un deck que va primero creo que las hand drafts no es que sean tan esenciales por lo que creo que dos está bien si es que no van a segundos segundos pero robar algo menos una así que me parece muy bien también que no tenía tanto espacio de ahí buscadores triple fósiles creo que no necesito explicaciones para la consistencia para agregar robbie raptor a veces misceláneo o a veces el rey a rex incluso de ahí esto sí es un poco extraño tres píldoras normalmente se juega dos pero creo que en esta versión tres esencial porque esta es la carta que una a los dos ex es como que es la que le das energía a los dos ex por eso creo que llevarla tres es esencial porque básicamente lo que te da esta carga es un más tres porque de hecho lo que hago muchas veces es activarla baneas un gaias rex y un tónder invocas un tirano o un over text al trigger hace efecto tanto el gaias rex como el tónder el tómer timó que otro tómer tienes una jugadas esta carta me parece brutal en el deck por eso me parece bien llevarla tres y también tengo el buscador que es el over text por eso está muy bien de ahí triple al hubro está esta carta es brutal y si más el draw por del deck de hecho este creo que es una de la mejor creo que es de hecho la mejor carta del deck incluso porque puedes robar dos baneas un tónder y haces efecto es muy brutal esta carta no ni es imposible que lo haje de tres así que se llama perlocchum darfrimstrengseng justo de las cartas bueno no voy a decir que dos comidas me las presentó un amigo que es alemán que se llama paul paul si está escuchando esto gracias por todo así que bueno seguimos de ahí los que lleva uno cual sarcofobus fulis burial rota rigor con forman y la fusión estos son los los one power los unos de poder como como quiera decirle este el corazón por gol sarcofobus y estuviera atrás de tres es brutal muchas veces me ha salvado cuando he brickeado cosas así tengo un montón de jugada con el cor sarcofobus con el fulis burial también es brutal tienes bastante flexibilidad para enviar un tónder o el overtex también el rota es para crear los warrios consistencia monster reborn de hecho esto en esta variación monster me parece muy brutal puedes descartar un tónder y aunque no tengas ningún tóner en campo lo revias con monster y como ya ha descartado uno pues puedes hacer colos es brutal one for one no me pareció tan buena simplemente decidí llevarlo último momento porque como empecé a llevar el jura que de holo y también me di cuenta que lleva los huevitos que son level 1 me pareció que es bueno tiene bastante flexibilidad de poder invocar a la de holo o a los huevitos por eso es que me pareció buena en teoría pero en práctica no cuando la robé nunca lo usé pero igual gané así que no creo que sea tan necesaria y un tónder a un fucho muchas veces un brick nunca quieres ver la primera mano quieres agregarla por lo que necesitas tres tomas en el cementerio para activar por lo que normalmente no quieres verlo así que estoy pensando en quitarla y quitar titán también porque es la forma más fácil de invocar titán con así que estoy pensando en quitarlo pero no están seguros así que esto es el main deck y seguimos con el extra y lo más importante acá vamos a hacer triple colos ya mucha gente que juega esta aparición he visto que llevados yo creo que llevar dos es muy arriesgado porque normalmente hay veces en las que el primer turno sólo dejas un colos en la extra monster song y el segundo turno ya tienes más jugadas y tienes que hacerlo link para invocar dos colosos más una cosa así por eso es que creo que tres es esencial también que esté tú tu primera jugada siempre va a ser bueno normalmente siempre vas a dejar dos colosos por lo que este si pierdes los dos necesitas menos el tercero parte de la otra jugada con los tónder y cosas así no sino tres me parece muy bien de ahí seguimos el otro tónder dragon es en un un titán es imposible calidad a dos de hecho hay de hecho pocas veces lo invocó pero sirve muchas veces cuando quieres destruir cosas de hecho una vez contra un heraldo que no es que sea tan bueno pero no perdón un necroz invoque titán y tenía como tres tonos en el cementerio para tres tonos en la mano para descargar destruir tres cosas y de hecho lo tengo cosas me parece que está bien llevarlo a uno de ahí los rongo cuatro un lagia un duelga un exitón y un dueler ya de acá lo que nunca saqué fue en verdad sin mentir las nunca saqué los tres lo único que saqué fue el dueler este básicamente como no es vino puro normalmente lo que necesitas para sacar esos dos es haber baneado un gaya rex y tener el over raptor en campo y de hecho no es que no pase mucho sino que las veces en las que hago eso prefiero normalmente hacer link con los dos para tener más espacio para invocar dos colosos porque dos colosos me parece mucho mejor que dejar solo un lagia o un duelga y ya pues el escrito más que nada es para el back de hecho en la regional no me tocó ni una vez con el back ni un de combac así que no me sirvió y el dólar si fue dios muchas veces invocada motman tenía un rango 4 no tenía nada más dejado leer y para el turno del oponente el salón fue contra test 3 salón y se le para el turno con con disfrutar el chambar para como con el otk nunca me salió creo que si voy a quitarlo voy a quitar este como porque no me salió aunque todavía lo estoy pensando porque en teoría si es muy bueno así que seguimos de ahí con los links sumo sorsos el link más importante de todos el segundo link más importante de todos el tercer link más importante de todos y los que casi nunca saqué son el curio finex y unicornio básicamente lo que siempre saco son estos de hecho el unicornio lo saqué una vez el finex lo saqué dos veces y el curio creo que hasta nunca lo saqué pero en teoría son buenos es para la utilidad nada más y estos básicamente son para el combo que les voy a enseñar después y bueno eso sería todo ahora proseguimos con el combo